Aquí tenemos algunas fórmulas básicas en el tema de electrodinámica, donde se estudia las cargas eléctricas en movimiento. Una de ellas es intensidad, es carga por unidad de tiempo, donde la intensidad de corriente se mide en amperios, que lo simbolizamos con la letra A, que equivale a coulombios sobre segundo. ¿Por qué? Porque la carga viene en coulombios. Aquí lo vamos a anotar. La carga viene en coulombios, el tiempo viene en segundos. Entonces, coulombios sobre segundo, eso equivale a amperios en el sistema internacional. Si bien en estad coulombios, en ese caso aquí se anota en estad amperios, pero es más usado la unidad de amperios, que equivale a coulombios sobre segundo. También tenemos la ley de ohm, que es intensidad de voltaje sobre resistencia, o a veces te lo dan despejado voltaje o resistencia, la misma formulita. En este caso, recuerda que la intensidad de corriente viene en amperios, el voltaje, el potencial viene en voltio, y la resistencia en ohmio, que lo representamos como un somberito, voltio sobre ohmio, equivale a amperios. Entonces, la unidad de corriente eléctrica, amperios. Ahora sí, otra fórmula que es bastante usada cuando tenés una cierta longitud del conductor, es la longitud del conductor, que es L, esto viene en metro, A es el área, que debe estar en metro cuadrado, y esto es la resistividad, que es una resistencia específica, depende de cada material. Hay que sacar de tabla que viene en ohmio por metro, tiene un valor para cada material del cual esté hecho el conductor, y esto se usa para calcular la resistencia que viene en ohmio. Muy bien. Luego tenemos otra, no tan usual en los ejercicios básicos, pero sí también se puede utilizarlo, es para calcular la resistencia cuando hay variación de resistencia, cuando tenés una variación de temperatura, hay una resistencia inicial, y que está todo multiplicado por uno más un coeficiente de temperatura, que hay que sacarlo de tabla, que viene en uno sobre el grado Celsius. La variación de temperatura viene en grado Celsius, obviamente, y la resistencia inicial, o la que vas a calcular, sí o sí todo va a estar en ohmio. Otra formulita tenemos aquí, para calcular el potencial cuando tienes la fuerza electromotriz, a veces lo simbolizan de esta manera, FEM, la fuerza electromotriz, que viene en voltios, a eso hay que restarle la intensidad por la resistencia, ya sabes, la intensidad de corriente en amperios, la resistencia en ohmio, y todo esto equivale...